Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo al Intermedio, bien desde el Gobierno. Bueno, en primer lugar, comparte la opinión que acabamos de escuchar, de que estos deditos ya existían y que realmente no se ha hecho nada nuevo en este sentido. En líneas generales, estas reformas no suponen un gran avance y lo que hacen es introducir determinadas medidas novedosas que se están tramitando como la prisión permanente revisable. Efectivamente. Joaquín Bosch, bueno, buenas noches. Desde el Gobierno se insiste mucho en que el terrorismo actual ha mutado y que hay que responder con nuevos instrumentos. Más allá de la pena de prisión permanente, ¿crees que este pacto incluye elementos realmente eficaces para combatir el terrorismo yihadista? Vamos a ver, yo creo que es positivo que las fuerzas políticas se reúnan, intenten analizar los riesgos del yihadismo, porque es cierto que la amenaza terrorista está ahí. Lo que ocurre es que deberían hacerlo con rigor y sin precipitación. Y esto es incompatible con que se impulsen reformas a toda prisa, con procedimientos poco habituales que eluden los informes jurídicos de los órganos consultivos y al final muchas medidas anticipatorias son bastante discutibles. Y por ejemplo, pensar que un terrorista que está dispuesto a suicidarse para cometer un atentado, pensar que puede quedar intimidado o disuadido por una prisión permanente, yo creo que es una ingenuidad y un contrasentido. En realidad, las medidas más efectivas son aquellas que refuerzan la prevención del delito y las medidas de investigación para que el atentado no pueda cometerse, porque la respuesta penal siempre llega tarde cuando el daño ya se ha producido. Y esto que está planeando todo el tiempo, de que la versión de la cadena perpetua que incluirá la reforma del Código Penal, ¿es acorde o no es acorde a nuestra Constitución? Esto está, debate permanente. Yo pienso que se trata de una medida inconstitucional, porque nuestra Constitución establece que las condenas deben estar orientadas a la reinserción social y también la Constitución prohíbe expresamente las penas inhumanas o degradantes. Por ello, una pena que permita que una persona pueda estar toda su vida en prisión es incompatible con la idea de rehabilitación. Y al mismo tiempo, tener encerrada en la cárcel hasta que se muera una persona es una pena inhumana o degradante que está prohibida por la Constitución. Los expertos aseguran que esta medida no favorece la reinserción social, que es una de las principales aspiraciones en la aplicación de la justicia, como tú mismo has dicho. ¿Puede tener en cambio alguna ventaja? Yo creo que no tiene ventajas desde la perspectiva de la lucha contra la delincuencia. Y hay que tener en cuenta que las penas inhumanas, como la pena de muerte o la cadena perpetua, no parten de una idea de justicia, sino de una idea de venganza. Es decir, que en realidad no son eficaces en la lucha contra los delitos. Lo que ocurre es que un Estado de Derecho avanzado tiene que situarse en un nivel ético superior al de las personas que cometen las peores conductas. Tiene que tener una superioridad moral para actuar con medidas que beneficien a toda la sociedad porque el delito es un mal importante. No podemos añadir males mayores innecesarios como la pena de muerte o la cadena perpetua. Sí, bueno, según algunos aspectos, ni en los momentos más duros de la actividad criminal de ETA nadie se atrevió en nuestro país a plantear reformas de ese tipo que incluyeran la prisión permanente. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora ya sí tenga cabida? Efectivamente, ni en los momentos más trágicos de la actuación criminal de ETA nadie en el ámbito político planteó la introducción de la cadena perpetua. Creo que es justo recordar que nuestra sociedad pudo superar con coraje el dolor causado por los atentados terroristas sin tener que introducir penas inhumanas como la cadena perpetua. Y yo creo que también ahora ante las nuevas amenazas terroristas no hay que dejarse intimidar ni que se desestabilice nuestra sociedad, que es lo que pretende al final el terrorismo. Por tanto, ceder a este tipo de chantajes para modificar los valores de una sociedad civilizada yo creo que es perder la batalla. No podemos perder la batalla ante los terroristas y tenemos que mantener nuestras instituciones democráticas en un estado de derecho. A lo mejor habría que recordar a nuestro público que es más joven que durante años había varios atentados al mes. O sea, que era una situación realmente dramática y no se planteó esto. Realmente hubo muchísimas épocas, como las que comentas, en las que el miedo era visible en la sociedad y en muchas profesiones, como por ejemplo los jueces, fuerzas de seguridad y muchas otras. Y todo el mundo partía del consenso de que las penas tenían que tener como finalidad la reinserción social y no la venganza institucional. Joaquín, el PSOE ha querido dejar claro que va a recorrer esta prisión permanente al Tribunal Constitucional. ¿Qué recorrido puede tener este recurso? Es difícil saber qué es lo que puede ocurrir con el recurso. Yo creo que la medida es inconstitucional. Y esa es la misma opinión que mantienen la mayoría de los juristas de este país. Tendremos que ver cómo queda finalmente la reforma, en qué términos se plantea el recurso y la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Y bueno, en este sentido, esta legislatura se ha caracterizado por un constante endurecimiento penal, ya sea a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora la reforma del nuevo Código Penal. ¿Qué motivos pueden estar detrás de este empeño en endurecer las leyes? No hay motivos objetivos para este endurecimiento. Tenemos las tasas más bajas de delincuencia en el ámbito europeo. Y al mismo tiempo, el mayor porcentaje de presos por habitante, lo cual demuestra claramente que nuestro sistema penal es extremadamente duro y que no hace falta endurecer más las penas. Además, vivimos en una de las sociedades más seguras del mundo. En España hay, por millón de habitantes al año, ocho muertes violentas, muy por debajo de la media europea, que es de 13, y muy lejos de Estados Unidos, que está en 47, o de algunas partes de América Latina, que está más de 250. Por tanto, no hacen falta medidas más duras. Este tipo de medidas forman parte de lo que se llama el populismo penal, que lo que hace habitualmente con medidas como la de la cadena perpetua es actuar sobre nuestros instintos más primarios, los que tenemos todas las personas, manipular de esta manera nuestras emociones para buscar beneficios electorales. Pero no hay que dejarse engañar por estos intereses del poder político. Estas medidas, como la cadena perpetua, no son eficaces, no son beneficiosas ni útiles para la sociedad y solamente buscan beneficios políticos partidistas. Bueno, por último, Joaquín, ¿estaría usted a favor de incluir en el nuevo código penal como delito las zapatillas de deporte con tacón? ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos un gobierno que pretende castigar con prisión las protestas pacíficas en el interior de entidades bancarias, que pretende castigar con prisión la difusión en las redes sociales de determinadas protestas. Yo creo que el gobierno debería dar un respiro a deportistas tan coquetos como tú, Wyoming. Pues se lo agradezco mucho porque no vea cómo me utiliza la pantorrilla. Muchas gracias.